¿Qué tal estáis familia? Bienvenidos, hoy como siempre tema fascinante, hoy hablaremos de la dama de Elche. ¿Quién fue realmente la dama de Elche? Teóricos de los antiguos astronautas hablan de que, posiblemente, sea una reina, Anunnaki, de la época de la historia pasada de nuestro planeta, de la Atlántida. Por lo tanto, quédate con nosotros y descubramos ¿Qué hay detrás de todo este gran misterio de la dama de Elche? Bienvenidos a SNAKE 2. ¡Comenzamos! Uno de los rostros femeninos más enigmáticos de la historia de la humanidad es, sin lugar a dudas, la de la dama de Elche, que data supuestamente de la cultura íbera, siglo IV a.C. y aunque su vestimenta refleja su alto linaje, se desconoce su identidad. Pero los enigmas poco a poco se están despejando, y las nuevas hipótesis de la procedencia de esta figura son cuanto menos sorprendentes. ¿Proviene la dama de la antigua Sumeria? ¿O tal vez era una reina Anunnaki? La dama de Elche es una estatua íbera, en piedra caliza, que data entre los siglos V y IV a.C. Mide 56 centímetros de altura, y pesa aproximadamente 65,8 kilogramos, y se descubrió el día 4 de agosto de 1897, en Elche, España. Los obreros de la finca estaban realizando el desmonte de la Ladera Suroeste, de la Loma de la Alcudia, con fines agrícolas, pero según la leyenda local, Manuel Campello Esclápez, un chico de 14 años que ayudaba en las tareas, fue el descubridor, usando un pico de Antonio Macía, y aprovechando un descanso de los jornaleros, empezó a excavar. En Elche todo el mundo conocía el hallazgo y era emotivo de conversación. Los amigos de la familia iban a visitarla a menudo a la casa, pero las demás personas no podían hacer lo mismo, por lo que, en un acto de generosidad, la dama de Elche, la reina Mora, como así se le conocía, fue expuesta en el balcón, para que fuera contemplada por todos los vecinos de esta localidad. Tras comenzar la Segunda Guerra Mundial en 1939, y como medida de precaución, fue trasladada al castillo de Montauban, cerca de Toulouse, Francia, el lugar más seguro que la capital paresina. En 1941 se recuperó mediante un intercambio de obras con el gobierno Vichy del mariscal Pétain. La dama permaneció en el Museo del Prado durante 30 años en Madrid, desde que regresó a España hasta 1971, que se incorporó a la colección permanente del Museo Arqueológico Nacional. Erich von Daniken reveló muchas brechas en la historia, pero poco a poco vamos descifrando nuestro pasado, y todos estos seres que vemos representados aquí y en otras culturas, sería, según Daniken, Anunnakis. Añade que incluso los Illuminati pagaron a un señor llamado John F. Moffitt, para que dijera que la pieza era una falsificación. La dama de Elche es Sumeria, de los fenicios, una emperatriz de la Atlántida, que profesaba la iconografía de Ishtar, pero estos ocultarían los restos a la humanidad de su procedencia Atlántida. Pero, sin embargo, una medalla encontrada en Utah, Estados Unidos, que tiene grabada una dama casi idéntica a la dama de Elche, pues la dama de Elche tiene las mismas orejas y rituales y collares, revelarían la conexión que tienen ambas reliquias, la de Estados Unidos y la de España, a pesar de las vastas distancias que hay entre ambos continentes. Las orejas eran representativas de la Antártida. En Bolivia, por ejemplo, Perú, y en los Andes, se llevaban desde siempre rastros de la Atlántida, que poseían una capital en el lago Ticticaca, un lago que se encuentra en plena montaña y con restos supuestamente Anunnakis, según la teoría de los antiguos alienígenas. Hay leyendas en las zonas de hombres de Venus que visitaron la Tierra y tienen ese tipo de orejas. Las edificaciones, por ejemplo, de Pumapunku en Tihuanaco, tiene epígrafes cuneiformes Anunnakis y son equivalentes a las puertas de Persépolis de Persia. Tihuanaco significa este es Dios y Pumapunku, puerta del Puma, representa la conexión entre alienígenas felinos y Anunnakis. Y efectivamente, en Sumeria existía supuestamente estatuas de dioses felinos, al igual que en otros lugares del mundo. El arqueólogo Marcel F. Homet dijo que las inmensas losas de piedra de los templos de Tihuanaco están unidas unas a otras mediante escarpias metálicas, de las cuales hasta ahora solamente se han encontrado equivalentes en un solo sitio, Mesopotamia, en la arquitectura de los palacios asirios. Asimismo, las diosas y los dioses de Tihuanaco parecen idénticos a las divinidades adoradas del siglo IV a.C. en Mesopotamia. Se almacenan artefactos, opars, sedimentos funerarios o calaveras de cristal, como las mayas, que se piensa que pudieron ser utilizadas como almacenamiento de información, algo así como un disco duro en la actualidad, pues en los últimos tiempos se han descubierto que el cristal y el cuarzo son grandes transmisores de energía, y no solo eso, sino que también albergan la capacidad de retener dicha energía, pudiendo así ser canalizada como una fuente de información. Sin embargo, otro remanente histórico que aún conservamos en muchos sitios de la península ibérica son los Dólmenes, lugares considerados templos sagrados y donde el ser humano podía conectar con los dioses. Serían estos dioses los Alunaki, ya que en esa era se rendía culto a diversidad de dioses. Costumbres, lenguas, política, cultura, religión e incluso el origen de la magia negra, son herencia del reino de la Atlántida. Cabría destacar que los dioses considerados creadores son por ejemplo el dios Istar, el dios Enki, Ninursar o el dios Enlil, siendo Enki en este caso, el más alabado. Estos dioses fueron idealizados con el tiempo. Los reyes y nobles portaban vestimentas ostentosas como la de la dama de Elche, que podría ser una representación del dios Istar, tal y como apuntan investigadores y expertos en arqueología. Antiguamente a estos dioses se les representaba de diversas formas, pero siempre con un sistema de códigos inquebrantable, como en la posición de las manos o los accesorios de las vestiduras. Lo cierto es que la dama de Elche presume de un rostro simétrico y totalmente armonioso. Además, estaba originalmente policromada, portaban esos accesorios en las orejas y gargantillas, muy horondas en diferentes tamaños y formas. Lucían túnicas como lo hacen hoy en día los árabes. Y a pesar de que siempre se relacionó a esta misteriosa mujer, la dama de Elche, con una sacerdotisa, podría caber la posibilidad de que fuera alguien con una posición jerárquica muy influyente, como la de Reina. O quizás, al igual que el misterio que guarda atrás la Yoconda de Leonardo da Vinci, estemos ante la escenificación de la más bella armonía, la de la simetría, utilizada como herramienta para llevar el arte a su máximo exponente, una sublime representación de la divinidad, una chamana, una reina, una diosa, la dama de Elche. Como siempre, si has llegado hasta aquí, like y compartir si te gustó el vídeo. Una vez más, muchas gracias por confiar en la información de SNAKE2. Soy vuestro anfitrión y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, espero que tengas un buen día. ¡Suscríbete al canal!